Respeto a nuestro escudo nacional A mi no me importa que una minoría de gente quiera hacer un concierto privado Yo deseo de corazón que no vengan a Panamá, es más que ni vengan a América Y a los que viven en América, a ese poco de satánicos Ey, si tu quieres ver al grupo este de innombrables Ey, larguense pa' Suecia, compren su pasaje y larguense a Suecia a ver su concierto si ustedes son libres Pero porque tienen que traer esa basura a nuestro país Y mira, yo estoy un poquito confundido con este poco de ateos Porque si a estos ateos le digo hijo del diablo Me dicen que el diablo no existe Pero aquí yo veo un poco de ateos defendiendo este grupo Ey, sépalo que Satanás es un dios con D minúscula O sea que ustedes son un poco de hipó... Como el ilustre caballero Que se ve que es una persona educada Y formada profesionalmente Es que el planeta no avanza y le ignoran a las personas sin el aumento No quiero que vengan a Latino ¿Usted quién es? Un pseudo cantante de la iglesia que le canta a Jesús Por favor, pico de puta, más caballo Aprendan a influenciar lo que es un espectáculo A lo que es la vida real No significa que todos los que hubieran asistido al concierto en Panamá Ya que no se realizó Iban a salir de ahí matando gente o quemando iglesias africanas Que no es una mala opción Destruir esos templos de oración Ahí la gente se corrompe y se pierde Son más pecadores que yo Y que cualquiera que escuche la música tatánica de Martin Por lo pronto Martin en Costa Rica mañana Y esa picha se va a caer Y va a oler azufa Y va a salir del diablo a bailar chingo Y sabe que me cago en la placenta de la perra que te plaño y fue punto